a su desarrollo mental eso, pero una toma bien de todos lados ay pero Karina sacó mal eso, ahí están, ahí están, en pantalla eso, eh, 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 eh jueves y mañana claro muy buenas tardes amigos voy a pasar la vergüenza vamos ahora con esto es guerra, que ha pasado porque yo no sé que tiene el guacho Facundo González, será que porque ayer, no saben como le reclamó tremenda encenita que se armó ayer, vamos a ver ay pero Karina sacó más ganas que yo voy a bailar muy buenas tardes amigos, como están ella está con más eso, eh, 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 eh no, por allá, por allá, por allá claro eso, eh, ahí están, ahí están, en pantalla eso, eh, 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 eh no, por allá, por allá, por allá se nota que es jueves y mañana que es jueves. oh, eh, 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 eh aquí, o eh, 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 ah, are you ha, ah, 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 ah – yeah, a alguien eso es heroico, eh, ah, eso ahí a día ah, ah, vamos a ver, ah, 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 ah! Gracias.